Social Voicing, una escuela de canto profesional que está ubicada en la ciudad de San Luis, pero primero, antes de hablar con él, lo queremos escuchar, mira. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me roba hasta el alma, me invita a caminar por tu cuello y enciende un cogollo en mi garganta. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me roba hasta el alma. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis, quizás cantar la tonada debajo del parral, como los cusanos la cantan allá. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me roba hasta el alma. Amorosas, acequias van cantando con la sabia febril del viñetero. Uno a uno los racimos son cogollos, que se vienen con el vino nuevo. Uno a uno los racimos son cogollos, que se vienen con el vino nuevo. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis, quizás cantar la tonada. Debajo el parral, como los cusanos la cantan allá. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. Con profundo amor le dedicamos a un amigo, que queremos con el alma. Para usted, Martín Jiménez Balco Goyo, defensor de nuestra música cuyana. Por ser criollo, amigo y generoso, que defiende siempre la tonada. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis, quizás cantar la tonada. Debajo el parral, como los cusanos la cantan allá. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma.